Una vez más, su hermano Pastor David Hoy desperté Una palabra en mi corazón que me decía Alaba al Señor Hoy desperté Lleno de fe, lleno de amor, con alegría Y te digo así Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvario Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvario Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Le pido a Dios Que permita sanidad Y alegría En tu corazón En tu corazón Le pido a Dios Bendiciones para ti Y tu familia Y te digo así Traigo bendiciones Bendiciones de parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvario Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Diga el dolor Diga el dolor Diga el débil fuerte soy Diga mi hermano libre soy Amén Amén Alza tu voz con alegría Alabando todos los días Amén Diga el débil fuerte soy Diga mi hermano libre soy Aleluya Aleluya Gloria a Dios Alza tu voz con alegría Alabando todos los días Amén Diga el débil fuerte soy Alabia Jehová Aleluya Aleluya Deuteronomio capítulo 28 Versículo 12 Que abrirá Jehová su buen tesoro del cielo Para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo Y para bendecir toda obra de tus manos Y prestarás a muchas naciones Aleluya Y tú no pedirás prestados Números Capítulo 6 del 24 al 26 Jehová Te bendiga y te guarde Jehová Haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Jehová Alza sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Le pido a Dios en el nombre de Jesucristo Que Dios te siga bendiciendo poderosamente De una manera grande Que Dios siga bendiciendo tu vida Tu casa, tu familia, tu hogar, tu matrimonio De una manera grande y poderosa Tu salud En el nombre de Jesús de Nazaret Dios te siga bendiciendo hoy, mañana y siempre Jesús Jesús Mi Rey y mi Salvador Amado Hijo de Dios Entregaste tu vida por mí Solo tus sanas heridas del corazón y del alma Solo en ti encuentro la calma, eres mi paz Por tu mano me levanto, solo tu calma y llanto Eres siempre mi sustento y mi comisión Hágase tu voluntad Hágase tu voluntad En la tierra como el cielo Llénanos de más fusión Tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad Alabarte es lo que quiero Llénanos de más fusión y tu poder Te llevaste las mentiras Que el pasado me dejó Ahora soy un hombre nuevo Felizando yo Tu amor es mi alimento El maná que cae del cielo Mi respaldo, mi esperanza Eres tú mi Jesús Tú mi Rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi Rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti En ti Jesús Mi Rey y mi Salvador Amado Hijo de Dios E entregaste tu vida por mí Sí Jesús Por ti soy salvo yo Hermoso cordero de Dios Solo en ti hay salvación Hágase tu voluntad En la tierra como el cielo Llénanos de más fusión Tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad Alabarte lo que quiero Llénanos de más fusión Y tu poder Jesús Permite sanidad Destruyendo toda maldad Danos tu amor y más humildad Jesús Jesús Transformando corazones Repartiendo tu bendición Conforme a tu corazón Hágase tu voluntad Hágase tu voluntad En la tierra como el cielo Llénanos de más fusión Tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad Alabarte lo que quiero Alabarte lo que quiero Llénanos de más fusión Mi alma, tú mi Dios me llenas De esperanza y todo lo puedo En ti, tú mire que me llenas De calma, tú la luz que ilumina Mi alma, tú mi Dios me llenas De esperanza y todo lo puedo En ti, tú mire que me llenas De calma, tú la luz que ilumina Mi alma, tú mi Dios me llenas De esperanza y todo lo puedo En ti, tú mire que me llenas De calma, tú la luz que ilumina Mi alma, tú mi Dios me llenas De esperanza y todo lo puedo En ti Alabemos a Dios todos los días Alabemos a Dios con alegría Levantando la mirada con las manos hacia el cielo Todos juntos alabemos al Señor Llenos de fe venimos a adorarte Con mucho amor yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré Señor Llenos de fe venimos a adorarte Con mucho amor yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosanna al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Alabemos a Dios todos los días Alabemos a Dios con alegría Alabemos a Dios, alabemos a Dios Alabemos a Dios, alabemos a Dios de corazón Busquemos a Dios todos los días Caminando en su presencia, alabemos a Dios, alabemos a Dios, alabemos a Dios de corazón Amén Amén Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosanna al Hijo de David Amén Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Llenos de fe venimos a adorarte Con mucho amor yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré De todo mi corazón te alabaré Señor Llenos de fe venimos a adorarte Con mucho amor yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré Amén De todo mi corazón te alabaré Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosanna al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Alabemos a Dios todos los días Alabemos a Dios con alegría Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Busquemos a Dios todos los días Caminando en su presencia noche y día Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosanna al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosanna al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Amén Mi confianza está en mi Dios En su palabra medito de día y de noche Sus promesas Él las cumplirá Tengo fe que así es Gloria a Dios Aleluya Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará Delicados pastos Me harás descansar Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastorearás Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastorearás Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Aderezas mesa delante de mí Pujes mi cabeza Mi compa está rebosando Bien y la misericordia Estarán junto a mí Pueden pasar mil años Y muchos más Pero nuestro Dios Jamás cambiará Yo confiaré En ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos En delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastorearás Yo confiaré En ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastorearás Me pastorearás Fieles mi Dios Con su amor Y su misericordia infinita es Vamos con fe Hermano orar te invito Para ser salvo Solo debes creer Él me guiará Confortará mi alma Si estás conmigo Si estás conmigo Yo nada temeré Yo confiaré En ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastorearás Junto a aguas de reposo Me pastorearás Fieles mi Dios Fieles mi Dios Con su amor Y su misericordia infinita es Vamos con fe Vamos con fe Vamos con fe Hermano orar te invito Para ser salvo Solo debes creer Él me guiará Confortará mi alma Si estás conmigo Yo nada temeré Fieles mi Dios Fieles mi Dios Con su amor Y su misericordia infinita es Vamos con fe Hermano orar te invito Para ser salvo Solo debes creer El que habita el abrigo del altísimo Morará Bajo la sombra del omnipotente Dirío Jehová esperanza mía Y mi castillo y mi Dios En quien confiaré Él te librará Del aso del cazador Es la peste destructora Con sus plumas te cubrirán Y estarás seguro Escudo y adarga es su verdad No temerás este error nocturno Ni saeta que duele de día Ni pestilencia que ande en oscuridad Ni mortanaje en el día de azúcar El que habita el abrigo del altísimo Morará Bajo la sombra del omnipotente Dirío Jehová esperanza mía Y mi castillo y mi Dios En quien confiaré Caerán a tu lado Mil y diez mil A tu diestra más a ti no llegará Ciertamente con tus ojos mirarás Y verás recompensa de los invíos Porque es por espacio va mi esperanza Al altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal Mi plaga tocará tu morada Pues a sus ángeles mandará cerca de ti Que te guarden en tus caminos Mi Dios El que habita el abrigo del altísimo Morará bajo la sombra del Onipotente Grío, Jehová, esperanza mía Tú y yo y mi Dios ¿En quién confiaré? Esto es fácil, práctico y poderoso Salmo 91, versículo 11 en adelante Pues a sus ángeles mandará cerca de ti Que te guarden en todos tus caminos En las manos te llevarán para que tus pies no trompiesen piedra Sobre León y las te pisarás Ollarán al cachorro de León y al dragón Por cuanto en mí ha puesto su amor Yo también lo libraré Le pondré en alto Por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará Y yo le responderé Con el estrello y la angústia Lo libraré Y le glorificaré Lo saceré de larga vida Y le mostraré Mi salvación Aprendértelo de memoria La salvación está en Cristo Y está al alcance de todos Amén Seguimos en victoria Aleluya Gloria a Dios Como fue en el principio Dios creó el cielo y el mar Temprano en la mañana Solo a ti adorar Como fue en el principio Tu gloria quiero ver Caminando de tu mano Con Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad de mí Como fue en el principio Voy a vivir en santidad Llego de tu presencia Alejado de todo mal Como fue en el principio Tu poder yo quiero ver Sanidad y milagros En el nombre de Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad de mi Dios Que se haga tu voluntad de mi Dios Que se haga tu voluntad de mi Dios Tu voluntad en mí Como fue en el principio Dios creó al cielo y al mar Temprano en la mañana Solo a ti adorar Como fue en el principio Tu gloria quiero ver Tu gloria quiero ver Caminando de tu mano Con Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad de mi Dios Como fue en el principio Voy a vivir en santidad Lleno de tu presencia Alejado de todo mal Como fue en el principio Tu poder yo quiero ver Tu poder yo quiero ver Sanidad y milagros En el nombre de Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad de mi Dios Que siga tu voluntad de mi Dios Que siga tu voluntad de mi Dios Tu voluntad en mi Usted que está escuchando esta alabanza Levanta sus manos Y dígale Señor Que se haga su voluntad en mi Padre Celestial Que su propósito Padre se cumpla en mi Y dígale de todo su corazón Padre en el nombre de Jesús No permita Padre amado Que yo le falle Mi vida Señor Está en sus manos Amén Mi roca Primero a ti te amaré Y yo te alabo Te adoro con mi alma Y mi corazón Y mi mente Por roca de mi salvación Fuente de toda vida Eres tu Jehová Llegaste tu trono Y el hermoso reino Y diste tu vida por la humanidad Y ahora sin desmayar Te alabo sin cesar Te entrego toda mi vida a tus pies Los dardos no van a parar Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Santo es el Señor Cristo es mi buen paso Tus siervos te esperamos juntos Jehová Derrama tu gloria en toda la tierra Tu santo espíritu anhelamos Jehová Para evangelizar Llenos de tu poder Poniendo todo enemigo a tus pies Que se haga tu voluntad en la tierra Toda rodilla se doblará hasta el rey Bendito eres Jesús El que venció en la cruz Su sangre me redimió Y un cetro me entregó Echa pa' afuera el dolor Conmigo viene el león Reprendo todo miedo En el nombre del Señor Aleluya Oh, 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 oh Aleluya Tú eres santo Tú eres santo Eres santo Santo es el Señor Este gozo no va a parar Este gozo no va a parar Este gozo no cambiará Porque en mi corazón habita Jehová Este gozo no va a parar Este gozo no va a parar Este oso me acompaña Los largos días que me ha dado Jehová Que cuando el santo llega Se van las tristezas Se rompen cadenas Todo se renueva Se respira bendición Tiempo de avivamiento Dice el Señor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Él es santo Tú eres santo Santo eres Señor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hola estrella gigante y hermosa, anunció su venida Llegaste por gracia del padre a tierra prometida Un ángel lago se apareció, le dijo, pronto nacerá el hijo del hombre Es una semiente divina, una virgen escogió Y ahora él ha puesto sus ojos en mí, para relaciones difundir La palabra del Evangelio Santo del Mesías Llenemos de su poder, mi copa rebusante en ti Suya es la victoria, Jesús en mi aquí Bendiga el fruto de su amor, recíbame en el alfolí Suya es toda la gloria, haz llover aquí San de nuestra tierra Dios, libértenos cautivos Rey En esplendor su majestad, está moviéndose aquí En sanidad y liberación, sobre todo su pueblo Rey Muéstrenos su gloria, bendita Israel Bienaventurados los que sufren el nombre del Mesías Él probará tu fe en el fuego en los últimos días Apóstolos dirán adiós, a los mandamientos de Dios Confiarán más en palabras de hombres que en la profecía Y ahora sus piernas van a resurgir Darán más brillo que un arco iris Para despertar a los vendados que engañó la bestia En tribulación Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Toma usted el control de mí Salen los enfermos, Rey Deshace su gloria Es úseme aquí Ha nacido el niño, el Rey Su espíritu está sobre mí Para hacer su voluntad Estamos aquí Llenenos de su poder Mi copa rebosante en ti Denos la victoria Desbendigues a Él Aleluya 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 Oigo el poder de su voz El sonido del chopar Algo postrado y cabos El potente en mi piedad Ángeles me levantan Un viento recio me envolvió Contemplaron siete estrellas Y un nuevo cielo apareció Se nubla mi mirar Pero no puedo escapar Temo quedar secado por su poder Tres lunas quedarán Su gloria caerá Rayos de mil colores Rayos de mil colores brotantes Es mi Señor Mi Salvador Es mi Señor Mi Creador Mi Creador Mi Cristo No es un fantasma Un espedismo No es el reflejo del mar Él viene sobre las aguas Y con gran dominio Detiene tu tempestad Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Quieres el que viene y pone a ciegos a mirar Y a los desvalidos levantarse y caminar Quieres el principio y dueño de la eternidad El mismo que echa afuera a los demonios al llegar Quieres rompió las cadenas de Pablo y Silas Y al tocar su manto se cura la enfermedad Quieres después de muerto el tercer tío ya no está Y su acceso en gloria llevó la cautividad Porque ni la muerte alcanzó su benignidad Derramó su sangre por darnos la libertad Quieres el que olvida tus pecados y los borra Porque los arrojó a lo profundo de la mar Quieres un callado para dividir el mar Y con su justicia cubre la humanidad Quieres está sentado en el máximo altar No pierdas tu fe porque a tu lado siempre está Y Cristo no es un fantasma o un espejismo Ni es el reflejo del mar Él viene sobre las aguas Y con gran dominio Detiene tu tempestad Él es Jesús 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 Alegres Israel en su hacedor Los hijos de Sion se gocen en su rey Alaben su nombre con danza con bandero y arpa A él canten porque probar Tiene con grumpo mierda su voz El sonido del chomal Luego mostramos Luego mostramos Al poten de mi piedad Ángeles me elevan Un viento recio me envolió Un temblor a siete estrellas Y un nuevo cielo apareció Es mi Señor Mi Salvador Es mi Señor Mi Creador Mi Creador Nosotros le amamos a él Porque él nos amó primero Alabado sea su nombre Hoy yo sigo tus pasos Al mal no le hago caso Yo creo en ti Me levantas y caigo Y enderezas mis fallos Mi apoyo está en ti Busco muy temprano A los pies de tus sabios Te humillo ante ti Tu Espíritu Santo Me cubre con tu manto Me acercamos a ti Solo tú eres santo Que habita en lo más alto Hoy clamo a ti Porque aceptas mi llanto Porque aceptas mi llanto Y lo conviertes en canto Fragante ante ti Procuro Procuro agradarte Viviendo en lo santo Buscando tu rostro De ti enamorarme En el día En el día Me das tu alabanza Y renuevas mi voz Para glorificarme Me aferro a ti Me aferro a tu manto Me aferro a tu manto Jesús Oh 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 Jesús Y Jesús Tu sangre rompe cadenas No juzgo mi señal, así fue tu mandato, yo creo en ti Tu amor es puro y es manso, y tu paz mi descanso, lo sufriste por mi Me cuidas del engaño, el lobo anda acechando, se acerca el fin Mis soluciones de falsos, me persiguen tu templo y mi fe solo está en ti Solo tú eres santo, y sé que estás observando Hoy clamo a ti, porque secas mi llanto y lo conviertes en canto Su gloria está aquí Procuro agradarte, viviendo a lo santo, buscando tu rostro de ti enamorando En el diamante, que me das tu alabanza y renuevas mi voz para glorificarte Aferro a tu mano, sin ti muero dentro, por falta de tu alma, yo quiero llenarme No voy a conformarte, viviré este siglo, yo busco tu reino que muere en la tarde Oye, él elegí amarte Oh, oh, oh Oh, oh Jesús Mi Jesús Tu sangre rompe cadenas Amigo fiel, principio y fin Le llaman el alfa y omega Nuestro salvador y libertador Que nunca se ha apartado de mí Me salvó y me rescató Por su llaga fuimos todos curados Hijo de Dios, Él me levantó Y nunca se ha apartado de mí Venció la muerte, está vivo Su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable Así es, su nombre es Jesús Venció la muerte, está vivo Su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable Así es, su nombre es Jesús Un salvador, un libertador Que hay uno en los momentos más difíciles Príncipe de paz, Rosa de Saron Que nunca se ha apartado de mí Y de eternidad, gozo y paz Dios nos da Nadie nos quita de su mano Jesucristo Rey, el Hijo de Dios Y nunca se ha apartado de mí Venció la muerte, está vivo Venció la muerte, está vivo Su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable Así es, su nombre es Jesús Venció la muerte, está vivo Su sacrificio fue perfecto Su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable Así es, su nombre es Jesús Venció la muerte, está vivo Capítulo 10, del 9 al 10 Que si confeseras con tu boca Que Jesús es el Señor Y creíres en tu corazón Que Dios lo levantó a los muertos Serás salvo Porque el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Usted que quiere ser salvo Repita conmigo y dígale, Señor Yo confieso con mi boca Que Jesús es mi Rey, mi Salvador Que Jesucristo murió para salvarme Gracias al sacrificio de Cristo En la cruz del Calvario Mi nombre, digas nombre completo Está escrito con letra de oro En el libro de la vida Su nombre es Jesús Creo en mi corazón Que Dios lo levantó a los muertos Y Jesucristo vive y reina Por los siglos de los siglos Amén Su llaga fuimos todos curados Jesucristo Rey El Hijo de Dios Y nunca se ha apartado de mí Vida eterna da Gozo y paz nos da Nadie nos quita de su mano Nadie nos quita de su mano Jesucristo Rey El Hijo de Dios Y nunca se ha apartado de mí Amén 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 Te tengo presente en todas mis canciones Y sin tu palabra te apaga mi corazón Cielos y tierra pasarán Mas tu palabra permanecerá En ti está mi corazón Y en Jesucristo el Hijo de Dios Se case la hierba, machitase la flor Pero tu palabra permanece Señor Todos los días mi fe está en ti Bendito es el hombre que confía en ti Cielos y tierra pasarán Mas tu palabra permanecerá En ti está mi corazón Y en Jesucristo el Hijo de Dios Soy la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Toda escritura es inspirada por Dios Llena de paz y de salvación Cielos y tierra pasarán Mas tu palabra permanecerá En ti está mi corazón Y en Jesucristo el Hijo de Dios Nunca he visto justo desamparado Ni su descendencia Ni su descendencia que mendigue pan Y en Jesucristo el Hijo de Dios Fiel es Dios que está con nosotros Y su gran amor no se acabará Cielos y tierra pasarán Cielos y tierra pasarán Mas tu palabra permanecerá En ti está mi corazón Y en Jesucristo el Hijo de Dios Su presencia está en este lugar Abba Padre El único digno de abrir el libro de la vida Dios de luz Dios de paz y amor Rey de gloria Bendito sea su nombre Porque Quienes somos para juzgar a los demás Solo fuimos hechos para adorarte Alabarte Y orarlos unos por los otros Como los antiguos apóstoles Sirvamos ahora de conexión A esta generación Aquellos que están perdidos Y en tinieblas Que no se pierda la fe Infinita es su misericordia Dios está con nosotros Nada importa Propósitos ni logros Si no hay amor en tus obras Para Dios lo más importante Son las almas Dice el Señor Gloria a Dios en el cielo más alto Y paz en la tierra Para aquellos en quienes Dios se complace Gloria a Dios Aleluya Jesús Castillo de mi corazón Templo del alma mía Nada soy si no tengo tu presencia Jesús El verbo del principio y fin El alfa y el omega Nadie podrá arrancarte de mi vida ¿De qué me valdría ganar el mundo? Si mi vida sería una mentira Viviendo fuera de tu justicia Con legalidad Con legalidad el mal me destruiría Con qué valor iría tu aposento Si no es tu espíritu el que me guía ¿Dónde sería la fe y mi esperanza? De contemplar de contemplar su rostro en aquel día Si hablas en lenguas y no edifican Si das profecía y no restauran vidas ¿De qué te vale a ti hacer mil obras? ¿De qué te vale a ti hacer mil obras? Si vas a hacer alarde al otro día Si no hay amor en todo lo que hacemos De que mi Cristo se agradaría Porque el amor no busca lo suyo Y este eres tú mi Dios Sin tu amor yo nada soy Jesús Jesús Llévate mis tristezas Ven Lléname de alegría A tu enemigo que me persigue Jesús Cuídame de la envidia y dame sabiduría Quiero lucir tus vestiduras blancas Para que me hablas tú de su cielo Si tu lengua desata un infierno Porque cuando todo está bien los bendigo Y por solo un error murmuras castigo No juzgues para tú no ser juzgado Ni maldiga si no serás maldecido No condenes y no serás condenado Si con la misma vara serás metido Que diferencia le hayas tú a los pecados Si ante sus ojos todos tienen juicio Porque predicas la ley a tu acomodo Si para nuestro reino existen prejuicios Vive su palabra y guardala en tu corazón Porque en el final lo que importará es tu salvación Evangeliza ganas más al reino de Dios Y si alguien te hizo mal Tú pídele perdón Jesús El amor es sufrido, es benedio El amor no tiene envidia El amor no es acto ansioso No se envanece, no hace nada indebido No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor No se goza de la injusticia No se goza de la verdad Todo lo sufre, todo lo cree Todo lo espera, todo lo soporta El amor nunca deja de ser Pero las profecías se acabarán Y cesarán las lenguas Opiniones, sabiduría de hombres Y la ciencia acabará Venció la muerte Él está vivo Él está vivo Y vive en mí Su sacrificio fue perfecto Y me ha dado la salvación Él es Jesús Él es Jesús Su vida dio por mí en la cruz Él es Jesús Él es Jesús Él se entregó por ti y por mí Él es Jesús Él es Jesús Su sangre derramó en la cruz Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Para salvarme a mí Y también a ti Menospreció Él es Jesús Él es Jesús Él se entregó en la cruz Él es Jesús Su nombre, que sobre todo nombre, nos dejó a todos su bendición Su nombre, que sobre todo nombre, su santo espíritu Jesucristo, Él es fiel, el gran cordero El inmulado, príncipe de paz León de juda, hijo del eterno Digno de alabanzas Hacia toda la gloria, mi salvador es Jesús Jesús, Él se entregó por ti, por mí Jesús, Jesús, su vida dio en la cruz, en la cruz Jesús, para salvarme a mí y a ti también Jesús, su vida dio en la cruz Jesús, Dios te bendiga Quiero ser ese hijo obediente Quiero ser ese siervo que sea prudente Quiero caminar, Señor, en tu presencia solo estar Estar muy cerca de ti y tu gloria contemplar Me entrego a ti como barro al alfarero Y haz de mí un corazón, un hombre nuevo Respirar tu amor, Señor, en tu presencia siempre estar Y haz tu voluntad en la cruz Y haz tu voluntad en mí, de tu mano avanzar Ven, Jesús, mi Señor, ven a mi lado Ven, Jesús, que mi corazón te llamo No huyes muy dentro de mí, tengo sed de tu palabra Quiero caminar, Señor, en tu presencia solo estar Estar muy cerca de ti y tu gloria contemplar Quiero vivir en tu presencia, Jesús, y hacer mi vida en obediencia Me entrego a ti como barro al alfarero Y haz de mí un corazón, un hombre nuevo Respirar tu amor, Señor, y tu gloria contemplar Quiero estar cerca de ti como barro al alfarero Quiero estar cerca de ti y tu mano alcanzar Recide mi corazón, Señor, recibe mi vida Me entrego en tus manos para que su santo propósito se cumple con mí En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Amén Si necesitas reconciliarte con el Señor De esta alabanza, haz tu oración A quien soy yo, Señor, solo y triste Perdido en el desierto Me llenó la tristeza, el dolor de estar solo Jesús, ven a mí, necesito de tu perdón ¿Cuántas veces estuve afligido y en ti? ¿Cuántas veces estuve afligido y en ti? Encontré la paz Jesús, ven a mí, necesito de tu perdón ¿Cuántas veces estuve afligido y en ti? Encontré la paz Oh, mi Señor, aquí estoy yo Me alejé de tu lado Y caí en el pecado Y caí en el pecado Por poco y muero Solo tu amor me ha salvado Jesús, ven a mí, necesito de tu perdón ¿Cuántas veces estuve afligido y en ti? Encontré la paz Jesús, ven a mí, necesito de tu perdón ¿Cuántas veces estuve afligido y en ti? Encontré la paz La palabra de Dios dice Lucas, capítulo 14, versículo 11 Porque cualquiera que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será humillado Salmos, 138, 6 Porque Jehová es excelso Y atiende al humilde Más del altivo mira de lejos Proverbios 3, 34 Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores Y a los humildes dará gracia Primera de Pedro, 5, 6 Humillados pues Bajo la poderosa mano de Dios Para que Él os exalte cuando fuera el tiempo Abre tu corazón, mi hermano, mi hermana Reconcígete con el Señor Vuelve a Cristo hoy Abre tu corazón Levanta tus manos Levanta tus manos Reconcígete con el Señor Necesito Y de esta Alabanza Haz tu oración Y reconcígete con el Señor Aleluya Aleluya Únete Al coro de ángeles Mi confianza está en mi Dios En su palabra medito de día y de noche Sus promesas, Él las cumplirá Tengo fe que así es Gloria a Dios Aleluya Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará Delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposión Me pastorearás Me pastorearás Me pastorearás Yo confiaré En ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposión Me pastorearás Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Aderezas mesa delante de mí Unje es mi cabeza Mi copa está rebosando Bien y la misericordia Estarán junto a mí Pueden pasar mil años Y muchos más Pero nuestro Dios Jamás cambiará Yo confiaré En ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposión Me pastorearás Yo confiaré Yo confiaré En ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposión Me pastorearás Fieles mi Dios Con su amor Y su misericordia infinita es Vamos con fe Hermano orar te invito Para ser salvo Solo debes creer Él me guiará Él me guiará Confortará mi alma Si estás conmigo Yo nada temeré Yo confiaré En ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposión Me pastorearás Junto a aguas de reposión Yo confiaré En ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposión Me pastorearás Fieles mi Dios Con su amor Y su misericordia infinita es Vamos con fe Hermano orar te invito Para ser salvo Solo debes creer Él me guiará Confortará mi alma Si estás conmigo Si estás conmigo Yo nada temeré Fieles mi Dios Con su amor Y su misericordia Infinita es Vamos con fe Hermano orar te invito Para ser salvo Solo debes creer Jesús Mi rey y mi salvador Amado hijo de Dios Entregaste tu vida Entregaste tu vida por mi Y Solo tus sanas heridas Del corazón y del alma Solo en ti encuentro la calma Eres mi paz Por tu mano me levanto Solo tu calma y llanto Eres siempre mi sustento Y mi comisión Hágase tu voluntad En la tierra como el cielo Llénanos de más lución Tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad Alabarte es lo que quiero Llénanos de más lución Y tu poder Te llevaste las mentiras Que el pasado me dejó Ahora soy un hombre nuevo Felizando yo Tu amor es mi alimento El maná que cae del cielo Mi respaldo, mi esperanza Eres tu mi Jesús Tu mi rey que me llenas de calma Tu la luz que ilumina mi alma Tu mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tu mi rey que me llenas de calma Tu la luz que ilumina mi alma Tu mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti En ti Jesús Mi rey y mi salvador Amado hijo de Dios Entregaste tu vida por mi Sí Sí Jesús Por ti soy salvo yo Hermoso Cordero de Dios Solo en ti hay salvación Hágase tu voluntad En la tierra como el cielo Llénanos de más lución Tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad Alabarte lo que quiero Llénanos de más lución Y tu poder Jesús Permite sanidad Destruyendo toda maldad Danos tu amor Y más humildad Jesús Transformando corazones Repartiendo tu bendición Conforme a tu corazón Hágase tu voluntad En la tierra como el cielo Llénanos de más lución Tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad Alabarte lo que quiero Llénanos de más lución Y tu poder Tú mire que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mire que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mire que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mire que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza y todo lo puedo en ti Que me llenas de calma, tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza y todo lo puedo en ti Alabemos a Dios todos los días Alabemos a Dios con alegría Levantando la mirada con las manos hacia el cielo Todos juntos alabemos al Señor Llenos de fe venimos a adorarte Con mucho amor yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré Señor Llenos de fe venimos a adorarte Con mucho amor yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré Señor Bendito al que viene en el nombre del Señor Hosana al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Alabemos a Dios todos los días Alabemos a Dios con alegría Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Busquemos a Dios todos los días Caminando en su presencia noche y día Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Bendito al que viene en el nombre del Señor Hosana al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Llenos de fe venimos a adorarte Con mucho amor yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré Señor Llenos de fe venimos a adorarte Con mucho amor yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré Señor Bendito al que viene en el nombre del Señor Hosana al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Alabemos a Dios todos los días Alabemos a Dios con alegría Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Busquemos a Dios todos los días Caminando en su presencia noche y día Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Bendito al que viene en el nombre del Señor Bendito al que viene en el nombre del Señor Bendito al que viene en el nombre del Señor Bendito al que viene en el nombre del Señor Bendito al que viene en el nombre del Señor Bendito al que viene en el nombre del Señor Bendito al que viene en el nombre del Señor Con Cristo y libertad y salvación, entregale a tu vida Jesús. Amén. Alaba al Señor, hoy desperté, lleno de fe, lleno de amor, con alegría, y te digo así, traigo bendiciones de parte de Dios y de Jesucristo, nuestro salvador. Promesas del Padre, llenas de amor, que sanan heridas y cura el dolor, traigo bendiciones de parte de Dios y de Jesucristo, nuestro salvador. Promesas del Padre, llenas de amor, que sanan heridas y cura el dolor, le pido a Dios, que permita sanidad y alegría en tu corazón, le pido a Dios, bendiciones para ti y tu familia, y te digo así, traigo bendiciones de parte de Dios y de Jesucristo, nuestro salvador. Promesas del Padre, llenas de amor, que sanan heridas y cura el dolor, traigo bendiciones de parte de Dios y de Jesucristo, nuestro salvador. Promesas del Padre, promesas del Padre, llenas de amor, que sanan heridas y cura el dolor, Diga el débil fuerte soy, diga mi hermano libre soy, amén. Alza tu voz con alegría, alabando todos los días, amén. Diga el débil fuerte soy, diga mi hermano libre soy, aleluya, gloria a Dios. Alza tu voz con alegría, alabando todos los días, amén. Todo lo que respira, alabia Jehová, aleluya. Ectronomio capítulo 28 versículo 12 Que abrirá Jehová su buen tesoro del cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda la obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestados. Números capítulo 6 del 24 al 26 Jehová, te bendiga y te guarde. Jehová, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová, alza sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Le pido a Dios, en el nombre de Jesucristo, que Dios te siga bendiciendo poderosamente, de una manera grande, que Dios siga bendiciendo tu vida, tu casa, tu familia, tu hogar, tu matrimonio, de una manera grande y poderosa, tu salud, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios te siga bendiciendo hoy, mañana y siempre. Dios te siga bendiciendo hoy, mañana y siempre. Él te librará, del aso del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirán, y estarás seguro, mi escudo y adarga es su verdad. No temerás este error nocturno, ni saeta que huele de día. Mi pestilencia que ande en oscuridad, mi mortandaje en el día de suya. El que habita el abrigo del Altísimo Morana, bajo la sombra del Onipotente. Dios te va, esperanza mía, y mi castillo y mi Dios, en quien confiaré. Caerán a tu lado mil y diez mil, a tu diestra, más a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás, y de la recompensa de los impíos. Porque es por espacio va mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, mi plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Que te guarde, en tus caminos, mi Dios. El que habita el abrigo del Altísimo Morana, bajo la sombra del Onipotente. Dios te va, esperanza mía, y mi castillo y mi Dios, en quien confiaré. Esto es fácil, práctico y poderoso. Salmo 91, versículo 11 en adelante. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tus pies no tropiecen piedra. Sobre el león, y las te pisarás. Ollarás al cachorro, de león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor. Yo también lo libraré, le pondré en acto. Por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con el estrelló y la angústia, lo libraré, y le glorificaré. Lo saceré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Aprendértelo de memoria. La salvación está en Cristo, y está al alcance de todos. Amén. Amén. Con la estrella gigante y hermosa, anunció su venida. Llegaste por gracia del padre a tierra prometida. Un ángel lago se apareció, le dijo, pronto no será el hijo del hombre Es una semiente divina, una virgen escogió Y ahora él ha puesto sus ojos en mí, para relaciones difundir La palabra del Evangelio Santo del Mesías Oh, 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 oh Llenenos de su poder, mi copa rebusa ante ti Suya es la victoria, Jesús en mi aquí Bendiga el fruto de su amor, recíbame en el alfolí Suya es toda la gloria, haz yo ver aquí San de nuestra tierra Dios, libertenos cautivos rey En esplendor su majestad, está moviéndose aquí En sanidad y liberación, sobre todo su pueblo rey Muéstrenos su gloria, bendita Israel Oh, 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 oh Él probará tu fe en el fuego en los últimos días Apóstolos dirán adiós A los mandamientos de Dios Confiarán más en palabras de hombres que en la profecía Y ahora sus piernas van a resurgir Darán más brillo que un arco iris Para despertar a los vendados que engañó la bestia En tribulación Toma usted control de mí Sanen los enfermos rey Desaten su gloria Jesús eme aquí Ha nacido el niño rey Su espíritu está sobre mí Para hacer su voluntad Estamos aquí Llenenos de su poder Mi copa rebosante Denos la victoria Dios bendiga a él Nosotros le amamos a él Porque él nos amó primero Alabado sea su nombre Hoy yo sigo tus pasos Al mal no le hago caso Yo creo en ti Me levantas y caigo Y enderezas mis fallos Mi apoyo está en ti Busco muy temprano A los pies de tus años A los pies de tus años Te humillo ante ti Tu espíritu santo Me cubre con tu manto Y me acercó más a ti Solo tú eres santo Que habita en lo más alto Que habita en lo más alto Hoy clamo a ti Porque secas mi llanto Y lo conviertes en canto Fragante ante ti Procuro agradarte Viviendo en lo santo Buscando tu rostro De ti enamorarme En el diamante Me das tu alabanza Y renuevas mi voz Para glorificarme Me aferro a tu mano Sin ti muero dentro Por falta de tu agua Yo quiero escenarme No voy a conformarme Vivir este siglo Yo busco tu reino Que muera en la calle Él es guía amarte Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y Jesús, tu sangre rompe cadena No juzgó mi señal, así fue tu mandato Yo creo en ti Tu amor es puro y es manso Y tu paz mi descanso Lo sufriste por mí Me cuidas del engaño El lobo anda acechando Se acerca el fin Mis soluciones de falsos Me persiguen tu tiempo Y mi fe solo está en ti Solo tú eres santo Y sé que estás observando Hoy clamo a ti Porque sé que es mi llanto Y lo conviertes en canto Su gloria está aquí Procuro agradarte Viviendo a lo santo, buscando tu rostro de ti enamorarme En el diamante Me das tu alabanza y renuevas mi voz para glorificarte Aferro a tu madre Sin ti muero dentro Por falta de tu alma Yo quiero llenarme No voy a conformarme Vivir este siglo Yo busco tu reino Que muere la tarde El diamante Elegí amarte Tu sangre rompe cadenas Tu sangre rompe cadenas Aleluya 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 Oigo el poder de su voz El sonido del chaval Algo nos traducamos Un potente y piedad Ángeles me levantan Un viento recio me envolvió Contemplaron siete estrellas Y un nuevo cielo apareció Se nubla mi mirar Pero no puedo escapar Temo quedar secado por su poder Tres lunas quedarán Su gloria caerá Rayos de mil colores brotantes Eres mi señor Mi salvador Es mi señor Mi creador Mi cristo No es un fantasma Un espedismo No es el reflejo del mar Él viene sobre las aguas Y con gran dominio Detiene tu tempestad Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús ¿Quién es el que viene Y pone a ciegos a mirar? Y a los desvalidos Levantarse y caminar ¿Quién es el principio Y dueño de la eternidad? El mismo que echa afuera Los demonios al llegar ¿Quién rompió las cadenas De Pablo y Silas? Y al tocar su manto Se cura la enfermedad ¿Quién después de muerto El tercer tío ya no está? Y su ascenso en gloria Llevó la cautividad Porque ni la muerte Alcanzó su benignidad Derramó su sangre Por darnos la libertad ¿Quién es el que olvida Tus pecados y los borra? Porque nos arrojó A lo profundo de la mar Quien es un callado Para dividir el mar Y con su justicia Cubre la humanidad ¿Quién está sentado En el máximo altar? No pierdas tu fe Porque a tu lado siempre estás Y Cristo no es un fantasma O un espejismo Ni es el reflejo del mar Él viene sobre las aguas Y con gran dominio Detiene tu tempestad Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Salmos 149, 1 Cantad a Jehová cántico nuevo Su alabanza sea en la congregación de los santos Alegres Israel en su hacedor Los hijos de Sion Se gocen en su rey Alaben su nombre Con danza Con bandero Y arpa A él canten Porque robar Tiene con cuenta El poder de su voz El sonido del chobal Recompostado Vamos a entender mi piedad Ángeles me levantan Un viento recio me envolvió Un temblor a siete estrellas Y un nuevo cielo apareció Es mi Señor Mi Salvador Es mi Señor Mi Creador El mundo pasa Y también sus pasiones No hay nada oculto Que no se ha revelado Te tengo presente En todas mis canciones Y sin tu palabra Y sin tu palabra Te apaga mi corazón Mi corazón Cielos y tierra pasarán Más tu palabra Permanecerá En ti está Mi corazón Y en Jesucristo El Hijo de Dios Secase la hierba Machitase la flor Pero tu palabra Permanece Permanece Señor Permanece Señor Todos los días Mi fe está en ti Bendito es el hombre Que confía en ti Cielos y tierra Cielos y tierra pasarán Más tu palabra Permanecerá En ti está Mi corazón Y en Jesucristo El Hijo de Dios Fue la certeza De lo que se espera La convicción La convicción De lo que no se ve Toda escritura Es inspirada Por Dios Llena de paz Y de salvación Cielos y tierra pasarán Más tu palabra Permanecerá En ti está Mi corazón Y en Jesucristo El Hijo de Dios Nunca he visto Justo desamparado Ni su descendencia Que mendigue pan Fiel es Dios Que está con nosotros Y su gran amor Y su gran amor No se acabará Cielos y tierra pasarán Más tu palabra Permanecerá En ti está Mi corazón Y en Jesucristo El Hijo de Dios 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 Fluyes muy dentro de mí Tengo sed de tu palabra Quiero caminar Señor En tu presencia solo estar Estar muy cerca de ti Y tu gloria Y tu gloria Contemplar Quiero vivir En tu presencia Jesús Y hacer mi vida En obediencia Me entrego a ti Me entrego a ti Como barro al alfarero Y haz de mí Un corazón Un hombre nuevo Respirar tu amor Señor Y tu gloria contemplar Quiero estar cerca de ti Y tu mano alcanzar Recibe mi corazón Señor Recibe mi vida Me entrego en tus manos Para que su santo propósito Se cumple con mi En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Quiero iré Quiero iré En el nombre de nuestros Venció la muerte, Él está vivo y vive en mí Su sacrificio fue perfecto y me ha dado la salvación Él es Jesús, Él es Jesús, su vida dio por mí en la cruz Él es Jesús, Él es Jesús, Él se entregó por ti y por mí Él es Jesús, Él es Jesús, su sangre derramó en la cruz Él es Jesús, Él es Jesús, para salvarme a mí Y también a ti menospreció, Él lo probó por amor a la humanidad Su vida dio en crucifixión para entregarnos gracia y paz Su nombre, que sobre todo nombre, nos dejó a todos su bendición Su nombre, que sobre todo nombre, su santo espíritu Jesús, Jesucristo, Él es fiel El gran cordero El inmulado Príncipe de paz León de juda Hijo del Eterno Digno de alabanzas Hacia toda la gloria Mi Salvador es Jesús Jesús Él se entregó por ti y por mí Jesús, Jesús Su vida dio en la cruz, en la cruz Jesús Para salvarme a mí y a ti también Jesús Su vida dio en la cruz Oh, 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 oh Jesús Dios te bendiga Si necesitas reconciliarte con el Señor De esta alabanza haz tu oración Abre tu corazón y vuelve a Cristo Vuelve a Cristo hoy Solo y triste Perdido en el desierto Me llenó la tristeza El dolor de estar solo Jesús, ven a mí Necesito de tu perdón ¿Cuántas veces estoy afligido? Y en ti encontré la paz Jesús, ven a mí Necesito de tu perdón ¿Cuántas veces estuve afligido? Y en ti encontré la paz Oh, mi Señor Aquí estoy yo Me alejé de tu lado Y caí en el pecado Por poco y muero Por poco y muero Solo tu amor Me ha salvado Jesús, ven a mí Necesito de tu perdón ¿Cuántas veces estuve afligido? Ya en ti encontré la paz Ya en ti encontré la paz Dice Lucas, capítulo 14, versículo 11 Porque cualquiera que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será el antecido Salmos, 138, 6 Porque Jehová es excelso Y atiende al humilde Más del altivo mira de lejos Proverbios 3, 34 Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores Y a los humildes dará gracia Primera de Pedro 5, 6 Humillados pues Bajo la poderosa mano de Dios Para que Él os exalte cuando fuera el tiempo Abre tu corazón, mi hermano, mi hermana Reconcílete con el Señor Vuelve a Cristo hoy Abre tu corazón Levanta tus manos Reconcílete con el Señor Necesito de esta alabanza Haz tu oración Y reconcílete con el Señor Aleluya Aleluya Encontré la paz Al coro de ángeles Mi confianza está en mi Dios En su palabra medito de día y de noche Sus promesas, Él las cumplirá Tengo fe que así es Gloria a Dios Aleluya Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará Delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposión Me pastorearán Me pastorearán Me pastorearán Yo confiaré En ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos En delicados pastos Me harás descansar En tu aguas de reposión Me pastorearán Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Aderezas mesa Aderezas mesa delante de mí Pujes mi cabeza Mi copa está remozando Bien y la misericordia Estarán junto a mí Pueden pasar mil años Y muchos más Pero nuestro Dios Jamás cambiará Yo confiaré En ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposión Me pastorearán Yo confiaré En ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposión Me pastorearán Fieles mi Dios Con su amor Y su misericordia infinita es Vamos con fe Hermano Hermano orar te invito Para ser salvo Solo debes creer Él me guiará Confortará mi alma Si estás conmigo Yo nada temeré Yo confiaré En ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará En delicados pastos Tu aguas de reposión Tu aguas de reposión Me pastorearán Fieles mi Dios Fieles mi Dios con su amor Y su misericordia infinita es Vamos con fe Hermano orar te invito Para ser salvo Solo debes creer Él me guiará Confortará 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 mi alma Si estás conmigo Yo nada temeré Fieles mi Dios con su amor Y su misericordia infinita es Vamos con fe Hermano orar te invito Para ser salvo Solo debes creer ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.